IMÁN IDEAS Miguel Ángel Núñez presenta CM Salud El sistema de salud del círculo médico de Vicente López Un sistema creado y dirigido por médicos Libre elección de profesionales Los mejores y más modernos centros de diagnóstico y de internación En CM Salud Asociarte es cuidarte Domingo Faustino Sarmiento 1755 Florida 0800 777 8008 La radio de la zona metropolitana norte es Signos FM Tu radio Comunicate con nosotros al 47620 990 4721 9581 O visita www.fmsignos.com.ar Colegio Dardo Rocha Proyecto educativo basado en el coaching, la mediación y el liderazgo Conciencia de la disciplina y autodisciplina Libertad responsable Promoción del diálogo institucional Colegio Dardo Rocha Catamarca 875 Martínez Soriawe, medicina para la piel Dermatología, fototerapia, dermatología pediátrica, psicodermatología, dermatología estética Somos especialistas en psoriasis y vitiligo Porosint, colchones y somie, almohadones y accesorios, copos, placas, rellenos, paneles acústicos, rollos, telas, tapicería de jardín, hombreras y troquelado Porosint, cortes de espuma a medida Mitre 1338, Florida Hola, ¿cómo le va? Estamos iniciando promover desde la biblioteca de la Universidad UCSE del Puerto de Olivos Desde aquí vamos a presentar todo el programa Antes queremos agradecer al director de esta universidad, el doctor Guillermo Jensen Vamos de inmediato al primer tema de hoy En la Universidad UCSE de Olivos, recordamos, se dictó un posgrado sobre inclusión escolar A cargo del doctor Juan Basen, médico especialista en psiquiatría infantil Hoy tenemos testimonios de los participantes Bueno, mi nombre es Karina Lescano, yo soy docente, actualmente soy directora de una escuela secundaria básica acá en Vicente López Y también secretaria en una escuela secundaria conformada Este primer tramo muy interesante Estuvimos haciendo la parte del posgrado con el doctor Basen Muy interesante las posturas, nos abrió un poquito el espectro que teníamos Estamos abiertos y adquiriendo todo tipo de información como para poder nutrirnos constantemente Una de las cosas que están actualmente en las aulas es el tema de la integración Que no funciona como tal, está planteada pero no se la logra Otra de las cosas es el tema de la violencia, la imagen del papá dentro de la escuela Las familias que a veces están tan ausentes Y eso implica un abordaje difícil para el docente de hoy en el aula Mi nombre es María Alba Alguren, yo trabajo en la Escuela Superior de Informática como docente y coordinadora de la carrera Y además trabajo en la Universidad de Buenos Aires en la sección de posgrado Soy licenciada en gestión de instituciones educativas y analista en sistemas En realidad mi capacitación es en adultos Pero ahora actualmente estoy trabajando en un programa de mejoramiento educativo En un convenio que tiene el Ministerio de Educación con la Facultad de Medicina Y bueno, estoy tratando de ahondarme de conocimiento Porque si bien estoy en la parte de adultos, los adultos alguna vez fueron niños O sea, hay un gran bagaje de información y una complejidad en nivel educativo Que bueno, me gustaría para poder... ¿Tienen puntos en común? ¿Cómo? Si tienen puntos en común Y cosas para poder mejorar, ¿no? A partir de cuál es la dificultad de los niños Cómo se van desarrollando en la adolescencia y cómo llegan a ser adultos Laura Arguiz y soy vicedirectora de una primaria y profesora en un instituto de formación docente Yo creo que son todas las problemáticas que tienen que ver con la inclusión y con la integración educativa Así ampliamente Por ahí si uno se pone a ahondar en más detalles Pero bueno, cómo se conjugan estas cuestiones sociales dentro de la escuela Y no sólo con las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad Vamos ahora al Colegio Dardo Rocha de Martínez Y la jornada anual sobre Colegio Abierto En la primera de las dos notas que tenemos para hoy Estuvimos en el stand de Coaching en la escuela Hoy es un día muy especial para el Colegio Dardo Rocha Es el Colegio Abierto Donde invitamos a todos los padres a que puedan experimentar, ver y presenciar Todo el trabajo realizado de los chicos, de jardín de infantes hasta secundaria Ellos durante todos estos días han trabajado de una manera amorosa De una manera profesional y con toda su expertis Haciendo demostraciones de todo lo que implican los contenidos educativos del Colegio Dardo Rocha De cada en IDEL Además incorporamos en la escuela, además de los planes oficiales Y los que vamos a ver en cada grado, en las ciencias, matemáticas, lengua Los departamentos especiales que son Coaching En este momento estamos en la sala de Coach Donde trabajaron los chicos de cuarto, quinto y sexto año Trabajamos mediación, educación para la paz y liderazgo Y realmente los padres vienen con mucho entusiasmo y con mucha curiosidad Para ver qué es lo que los chicos hacen durante la jornada escolar Y realmente quedan muy sorprendidos Porque es como que se transforma Hay un cambio de rol que es natural Donde los alumnos vienen a enseñar a sus papás Todo lo que han trabajado, todo lo que saben Y bueno, esto es un encuentro muy familiar Muy educativo y muy personal del Colegio Dardo Rocha Sábado es una vez al año El sábado bien temprano a la mañana Y bueno, donde también los chicos participan de una manera muy especial Porque en sus proyectos como en secundaria Ellos están alentando un proyecto de dulces Es un proyecto en este momento de acá Vamos a hacer una participación muy especial en coaching Sobre la escucha activa Uno de los pilares ontológicos de la comunicación efectiva En instantes volvemos con más testimonios Registrados en el Colegio Dardo Rocha de Martínez Y ahora vamos al Colegio San Joaquín de Ballester Su directora Susana Mazzaro nos habla sobre proyectos transversales en el mismo colegio Hoy vamos a hablar acerca de la evaluación constante que se da en los colegios En las instituciones educativas tenemos por costumbre Ir evaluando nuestro trabajo permanentemente Para ver si estamos avanzando bien Si qué tenemos que corregir Qué cosas tenemos que hacer Uno de los agentes bastante importantes Que participan de esta evaluación Son los padres Sin duda en jardín Los papás tienen una participación Más que activa Activísima diría yo Porque con chicos tan chiquitos Es muy importante que Darles un espacio Y que ellos se sientan Parte de todo lo que se va haciendo con sus hijos Y que ellos van construyendo esa educación Conjuntamente con nosotros Desde la primera reunión de padres Para conocer la escuela Siempre hacemos una primera evaluación Sobre las expectativas que ellos tienen Por qué nos eligen Porque es muy importante saber Qué es lo que aquellos aspiran con respecto al colegio Luego en cada reunión que hacemos con los padres Realizamos otro tipo de evaluaciones Y esto nos sirve de feedback Para que nosotros podamos dar una respuesta Podamos después reunirnos individualmente Con cada padre que tenga dudas Y poderles dejar confiados Y sabiendo que esto principalmente Se hace escuela-hogar En general Esta construcción Hecha desde todos los sectores Es lo que hace Que podamos ser más efectivos Y los chicos Como dijo Marcela Tener realmente un bienestar en el colegio El Centro Cultural Italiano Celebró 55 años de su fundación Tenemos imágenes y testimonios de los festejos Hoy quedará pendiente Y en próximos programas Retomaremos la difusión de la Semana de la Lengua Y la Cultura de ese país En el mundo Bueno, diría Creo que misión cumplida Ellos habían pensado algo Que era mucho más chico que esto Y bueno Creció Creció Porque tuvo aceptación La idea que ellos tenían Y bueno Nada más que eso Y ahora estamos creciendo Estamos realmente muy contentos Porque tenemos una institución Sólida Una institución que crece Y bueno Como ya lo he dicho En varias oportunidades Una institución Donde hoy ya no son Tres idiomas Sino cuatro Que es lo que se enseñan acá adentro Así que Buena Buena calificación Dentro del concierto educativo Argentino Muy bien considerado Dentro de Las escuelas italianas Que como dije Creo que debemos ser Una de las mejores Si no la mejor Entonces ¿Qué más? Entonces contentos Hoy estamos contentos Miquel Por último Naturalmente El eje central Es la difusión De la cultura italiana Que es como decir La cultura universal ¿No es cierto? De todos los tiempos La ambición Es que sea universal Uno siempre la pretende Por ahí Pero al menos Acá en nuestro país Que la ambición De poder transmitir Nuestros orígenes A nuestra descendencia Es algo que Como dije antes Se lo agradezco A las autoridades argentinas Que lo permiten Y creo que A toda la comunidad Toda Que entiende Que es una necesidad Que esta gran masa De italianos Haya hecho Las cosas que hizo Y agradecérselas Porque esto también Nace De la donación De uno De esos Pioneros Que compró una casa Y la donó Para que se enseñara Italiano ¡Suscríbete! 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 Más adelante En próximos programas Tendremos más detalles De los festejos Por los 55 años Del Centro Cultural Italiano Y también De la Semana De la Lengua Y la Cultura Italiana Hoy seguiremos Difundiendo testimonios De las jornadas De competencias escolares De la Asociación Deportiva Norte ADN Y todo sobre Las jornadas deportivas De Mar del Plata En próximos programas ¿Su nombre señora? María Laura ¿Usted es abuela de quién? De Federico Gismondi Del colegio 11 años Del colegio San Ramón Que vienen a jugar De tigre De tigre Como no Así que ahora vienen a jugar Y espero que les vaya muy bien Pero más que nada Como dicen Lo importante es competir Es un cuento Pero no importa ¿Y la familia ¿Cómo vive los días previos? Y el mismo día De la jornada deportiva Tranquila Los chicos nerviosos Pero es lógico Es lógico Nada Por ejemplo Anoche tenían un cumpleaños Y a la tarde Tenían la escuela de fútbol Y no quise ir a ninguno De los lados Porque tenía que estar Descansado para hoy Así que por eso Bueno No al contrario Chicos ¿Ustedes de qué colegio son? ¡Santador! ¿Qué? 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 ¡Tigre! ¡Tigre! ¿Y ya jugaron algún partido? ¡Sí! ¿Qué deporte? ¡Hockey! ¡Más! En todos perdimos En todos perdimos En todos Con razón escala Eh... Lincoln Y Río de la Plata ¿Les queda algún partido Por jugar hoy? ¡No! Perdimos Tenemos que ver Si clasificamos Entonces, ¿cómo se despiden? ¡Sí! Enrique, contanos, papá de quién sos. De Sofi, que está acá, Sofía. Sofi 11, 11 años, acá de Low Hill. Contanos cómo viven la jornada, junto, digamos, a otros chicos. ¿Qué experiencia les transmiten ellos a ustedes cuando llegan a casa? La verdad que tienen un muy lindo equipo y lo mejor de todo, nos parece que tienen un buen espíritu de grupo. Y, digamos, son muy compañeras tanto en el colegio como acá en el deporte. Así que nos divertimos viéndolas jugar y viéndolas crecer acá, haciendo deportes. ¿Cómo ves esta organización, la organización de estos eventos deportivos, que los chicos se encuentren con chicos de otros colegios? La verdad que está bueno para intercambiar un poco, abrir su vínculo de amigas y cada tanto conocer gente de otros colegios les viene bien. Para conocer, tanto para competir y para jugar y para hacerse amigas de otras chicas de otros colegios. ¡Augil! 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 En el próximo programa tendremos testimonios de las competencias deportivas en Mar del Plata y de la fiesta de entrega de premios en el Colegio Mallinckrodt de San Isidro. Y ahora, seguimos así. Hoy volvemos a la Universidad Siglo XXI, sede de Vicente López, para conocer las carreras que se estudian en la sede de ese distrito. Básicamente, las carreras que se estudian aquí son prácticamente 20 de las más, por ahí decir, salida laboral que se ven en el país, en nuestro país. Entre ellas, abogacía, licenciatura en administración de empresas, licenciaturas en recursos humanos, tecnicatura en martillero, licenciatura en ciencias de la educación, escribanía, tecnicatura en ventas, en ceremonial y protocolo, etcétera, etcétera. Son más de 20 que están listadas en el sitio de la universidad, que es www.21.edu.ar. Hay carreras de dos años, que son las tecnicaturas, las de pregrado, y hay carreras de cuatro o cinco años, que son las licenciaturas, o típicamente carreras de grado, las cuales el sistema está preparado para que, de alguna manera, puedan articular. Pueden haber articulaciones de tecnicaturas con licenciaturas, servir, digamos, el título de técnico, por ejemplo, de martillero, para seguir cursando abogacía, o técnico contable para lo que es la parte de contador, que también se estudia. Y también existen los sistemas de doble titulación, o sea, uno puede tener un título de contador y puede optar por articular con abogacía, obviamente que hay que complementar, lleva su tiempo, pero todo el sistema está armado para poder ir complementándose y obteniendo, a lo largo de los años y con esfuerzo y estudio, los títulos. Comienzan las clases en marzo, tiene cuatro periodos a lo largo del año con los cuales cualquier estudiante puede inscribirse. Es en marzo, fundamentalmente, donde la mayor cantidad de gente se inscribe, en mayo, en agosto y en octubre. Volvemos al Colegio Dardo Rocha de Martínez para escuchar más testimonios registrados durante la jornada de Colegio Abierto a la Comunidad. ¿Qué es el coaching? Es un acompañamiento a lograr los objetivos extraordinarios. Es una conversación, una danza en el lenguaje, que juntos, a través de Preguntas Poderosas, buscamos en el coaching o en el cliente, así lo llamamos, que esté enfocado en su objetivo. Estas Preguntas Poderosas llevan siempre a la reflexión, a crear conciencia en dónde estamos nosotros bloqueados que no estamos pudiendo lograr por sí solos este objetivo, ya sea un objetivo a largo plazo o un cambio chiquito que querramos hacer desde lo emocional, corporal o desde el lenguaje. Y esto es fundamental en el colegio, porque lo tenemos como herramienta, es el colegio pionero en tener coaching en las aulas, porque ya le involucramos mentalmente a los chicos este trabajo de focalizar en su objetivo y accionar en pos a este objetivo extraordinario que ellos quieren y que realmente ellos estén siendo la persona que elijan ser. Dentro del coaching nosotros trabajamos para el desarrollo de la personalidad humana desde quién estoy siendo yo cuando agredo al otro, quién estoy siendo frente a un otro que no me relaciono de una manera propicia para lograr algo que queremos o para relacionarnos en forma positiva. Entonces, ¿qué trabajamos? La confianza, la autoestima, víctima protagonista, el enojo. Vamos a mirar el ser del alumno, quién está siendo en este momento que no estoy pudiendo desbloquearme emocionalmente. Y creo que ahí el colegio Dardo Rocha hace una diferencia enorme al salir estos chicos egresados con esta herramienta que en otro lugar no los encuentran. En próximos programas continuaremos con más testimonios sobre esta jornada en el colegio Dardo Rocha de Martínez. Aquí comienza Promover Salud. El Centro Médico Martín y Omar, consultorios externos del Sanatorio San Lucas, se destaca por el nivel de excelencia de sus profesionales, pero también por su alta tecnología médica de vanguardia, similar a la de los centros de salud más importantes del mundo. Esto nos dijo al respecto el vicepresidente Dr. Eliseo Cantón. Bueno, con la globalización hoy en día podemos acceder a recursos e instrumental que en otros tiempos era de otro país y no del nuestro. Hoy actualmente podemos operar de la misma forma que en todo el mundo. Y eso nos obliga también a estar actualizados tecnológicamente y con instrumental adecuado para todo lo que es cirugías mínimamente invasivas, para todo lo que es los adelantos o lo último que se hace en medicina. Acá se hace todo lo que es endoscopía, cirugías mínimamente invasivas, videolaparoscopías, videohisteloscopías, operaciones de cirugía general, operaciones clásicas y operaciones, bueno, todo lo último que se hace en patología mínimamente invasiva. El tema de estar actualizados es, digamos, de la práctica diaria. Nosotros tenemos una educación médica continua, tenemos asistencia a congresos nacionales e internacionales, con los cuales, bueno, se debaten todos los temas y se actualizan temas, y bueno, desde controversias en la especialidad hasta nuevas líneas de diagnóstico y tratamiento. Es decir, el estrés es parte de la vida de cada uno. Yo creo que el estrés se establece en todas las profesiones y en todos los trabajos, en mayor o menor medida, pero cuando se hace habitual una profesión, va perdiendo el estrés. En cierta forma uno se va adaptando al estrés y lo va manejando. Seguimos en Promover Salud y hoy el doctor Javier Ubogui, director del Centro Médico Zoriawe, nos habla sobre los tratamientos terapéuticos para la piel y su abordaje multidisciplinario. Bueno, muchas veces se puede pensar que una manifestación de piel puede ser una enfermedad banal sin impacto sobre el organismo y que solamente puede ser una condición de impacto estético simplemente. Pero la realidad es que las enfermedades crónicas de la piel son, en la mayoría de los casos, enfermedades sistémicas que involucran la necesidad de un enfoque clínico dermatológico integral. Por ejemplo, en el caso de la psoriasis, merece enfocarse la búsqueda de un componente articular, de componentes metabólicos, la existencia de alteraciones en los lípidos o cardiovasculares y pueden estar vinculadas en esos pacientes. En el caso del vitíligo, uno chequea también condiciones hormonales que pueden estar a veces vinculadas o asociadas, no evolutivamente, pero sí desde la posibilidad de la coexistencia. Y en el caso de los eczemas que involucran a una gran familia o distintos grupos de enfermedades que tienen que ver un poco con la causalidad, también pueden afectar al paciente desde lo sintomático y desde la calidad de vida gravemente. Las enfermedades de la piel globalmente, los eczemas en particular, pueden picar, pueden doler, pueden limitar la funcionalidad, los movimientos en muchos casos. Y es por eso que uno, en el caso de los eczemas, tiene que tratar de buscar en lo posible una causa. Si fuese un eczema irritativo, si fuese un eczema alérgico, y también el caso de los eczemas atópicos, que es una afección constitucional que tiene que ver un poco con una predisposición genética y que se puede arrastrar en todo el transcurso de la vida, a veces hay que también darle un enfoque particular en cada persona, hacer interconsultas, ver cómo están también afectados otros sistemas y tratar de englobar la posibilidad de un tratamiento adecuado para recobrar una calidad de vida normal. CM Salud, el sistema de salud del círculo médico de Vicente López. Un sistema creado y dirigido por médicos. Libre elección de profesionales, los mejores y más modernos centros de diagnóstico y de internación. En CM Salud, asociarte es cuidarte. Domingo Faustino Sarmiento, 1755, Florida, 0800-777-8008. La radio de la zona metropolitana norte es Signos FM, tu radio. Comunicate con nosotros al 47620-990-4721-9581 o visita www.fmsignos.com.ar Colegio Dardo Rocha, proyecto educativo basado en el coaching, la mediación y el liderazgo. Conciencia de la disciplina y autodisciplina. Libertad responsable. Promoción del diálogo institucional. Colegio Dardo Rocha, Catamarca 875, Martínez. Porosint, colchones y somién, almohadones y accesorios, copos, placas, rellenos, paneles acústicos, rollos, telas, tapicería de jardín, hombreras y troquelado. Porosint, cortes de espuma a medida. Mitre 1338, Florida. Soriagüe, medicina para la piel. Dermatología, fototerapia, dermatología pediátrica, psicodermatología, dermatología estética. Somos especialistas en psoriasis y vitíligo. En UBAFO, Centro Aeróbico Marcial. Gimnasia localizada, musculación, megadance y muchas disciplinas más para estar en forma. Centro Aeróbico Marcial. Dirección General, Eduardo Marile. Santa Rosa 4153, Florida. Y llegamos al final del programa. Queremos agradecer al doctor Guillermo Jensen, que es el director de la Universidad UCSE de Olivos. Podés volver a ver el programa por internet y nos encontramos dentro de siete días. Presentó Iman. Ideas Miguel Ángel Núñez.